Un sismo de 5.7 grados de magnitud sacudió este domingo la costa de Chile, sin causar hasta ahora víctimas o daños materiales, solo pánico entre la población, ya que se han registrado varios en los últimos días, incluido el de 4.8 grados que sacudió la víspera en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se localizó a 86.8 kilómetros al noreste de la ciudad chilena de San Antonio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, descartó, por su parte, la posibilidad de que el temblor genere un tsunami en las costas de Chile. Apenas la tarde del sábado, otro sismo de 4.8 se percibió en la zona norte de Chile, en concreto al sureste de la ciudad de Coquimbo, a 19.5 kilómetros de la ciudad de La Serena y a 76.4 kilómetros de Montepatria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!